El Círculo de Suboficiales de la Policía Federal Argentina trabaja desde hace 65 años para brindarte servicios médicos, deportes, recreación, alojamiento, hotelería y turismo. Asociate y comenzá a disfrutar de todos los beneficios en la sede central y las filiales del interior del país. facebook.com barra cspfa Círculo de Suboficiales de la Policía Federal Argentina Para comenzar, esta división de investigación del robo organizado en virtud de la superintendencia de investigaciones federales realizó una cantidad de 12 allanamientos que se llevaron a cabo en el ámbito del partido de Morón y partido de La Matanza, donde se logró el debaratamiento de una organización criminal dedicada a robos violentos. Esta investigación tuvo lugar en el mes de agosto, donde una organización criminal realizó tres hechos delictivos con robos violentos en el partido de Morón y La Matanza. En ambos ilícitos, dicha organización logró el robo de dos vehículos y mantuvieron enfrentamiento armado con la policía de la provincia de Buenos Aires. En razón de eso, la Fiscalía, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Número 2 de Morón nos dio la intervención a esta división de investigación del robo organizado a fin de realizar las tareas específicas de la misma. Por cuanto, los grupos operativos e investigativos comenzaron a realizar tareas tecnooperativas en base a material fílmico y redes sociales, lográndose la identificación y individualización de seis integrantes de una organización criminal dedicada a realizar robos violentos. En razón de los allanamientos, los 12 allanamientos que se llevaron a cabo en el conurbano bonaerense, se procedió al secuestro de 10 vehículos de alta y mediana gama, los cuales poseían numeraciones registrales adulteradas y la gran mayoría en proceso de desguace para posterior venta de sus autopartes. Como así también, se procedió al secuestro de una pistola ametralladora con cargadores y municiones, gran cantidad de municiones no compatibles con esa ametralladora de otras armas del tipo 9 milímetro y 40, como así también equipos de handy y cinco motovehículos utilizados para perpetrar diferentes tipos de hechos. Referente al resultado de los allanamientos, todos los elementos secuestrados ascienden a un total de 37 millones de pesos, los cuales serían revendidos el valor que tienen en el mercado ilegal. Desde esta superintendencia de investigaciones federales, esta División de Investigación del Robo Organizado sigue trabajando mediante tareas investigativas a fin de dilucidar y desbaratar las bandas organizadas dedicadas a hechos violentos de robo que perpetran en razón de damnificar tanto al Estado como a la sociedad. Nos encontramos en el edificio de la superintendencia de Biblia, Federal de Policía Científica en el marco del dictado de la octava academia ordenada por la superioridad, que se trata la temática de reanimación cardiopulmonar y utilización del DEA, Defibrador Automático, a las Fuerzas de Seguridad. Para poder brindar los conocimientos necesarios que necesita el personal de la Policía Federal, en esta oportunidad lo que hicimos fue solicitar la cooperación de la Escuela de Enfermería Nuestra Señora de los Remedios, que tiene personal sumamente capacitado y un equipo de profesionales que pueden brindar la capacitación tanto para el personal de seguridad como para el personal de sus oficiales y agentes y el personal de auxiliares de seguridad y defensa. Sobre todo por la abarcativa de la temática a tratar, que nos puede ocurrir tanto en la vida diaria, en nuestra vida doméstica, como así también en el cumplimiento de nuestras funciones como personal policial. Nos realizaron una invitación para realizar una capacitación. Estaban abocados los chicos de tercer año de la carrera de enfermería y los de quinto año que ya están a punto de recibirse, que son los que más o menos manejaban la situación en cuanto a ver si la capacitación estaba o no bien realizada. Lo que se realizó ahora es RCP en adultos, obstrucción de vía aérea, el manejo de torniquetes y el manejo del DEA, sobre todo hasta que llegue la ambulancia a la emergencia. Es muy importante que cada persona esté preparada para saber resolver esa situación. En lo personal, para mí esto fue algo muy importante, no solo por ser mi primera exposición en la fuerza, sino el poder transmitir el conocimiento a otras personas. Normalmente uno nunca sabe lo importante que es transmitir el mensaje o enseñar algo, poder transmitir un conocimiento claro, conciso y totalmente necesario para salvar al prójimo. Como alumna de quinto año de la licenciatura, somos el nexo que une tanto a los docentes como a los estudiantes y podemos conectar con todo eso que sabemos que atravesamos durante todas las materias de nuestra carrera, porque se nos capacita para capacitar a la familia, a la comunidad, a nuestros propios compañeros, que es lo que hicimos hoy al guiarlos y también con ayuda de ellos pudimos transmitir los conocimientos de una manera clara y concisa para que les quede claro a la gente de Policía Científica. La verdad que me pareció una muy buena idea esta capacitación, ya que nos aprendimos un montón de cosas que realmente yo no sabía. Lo del DEA, que la verdad que no sabía muy bien cómo utilizarlo, ahora pude aprender a utilizarlo. RCP yo tenía unos conocimientos por un trabajo anterior, así que, bueno, como que reforcé algunas cuestiones. Me pareció muy nutrido todo la capacitación. La verdad que lo brindaron muy bien y me pareció muy importante, más allá de la vida de la carrera que tenemos, los que tenemos hijos y demás, también para el trabajo, que si nos pasa algo a alguno de los compañeros, poder ayudarlo también. Y bueno, que los jefes nos puedan permitir tener esta capacitación. Así que también es un agradecimiento a eso. En cuanto a lo que es la capacitación, esta Superintendencia Federal de Policía Científica hace hincapié en este tipo de conocimientos, ya que detrás de todo, persona que utiliza un uniforme o no, hay una persona. Y adquirir este tipo de conocimiento y de herramientas para cualquier tipo de circunstancia o tarea donde podamos brindar nuestros conocimientos, de utilizar técnicas que tengan que ver con poder salvar una vida, hay que darle importancia a todo el tema de lo que es la salud. Y esto tiene que ver con conocer y saber más allá de la teoría. 1. Descarte la existencia de algún riesgo evidente cerca de la víctima. 2. Evalúe el estado de conciencia de la víctima. Mirada, respiración, estímulos de respuesta ante algunas preguntas. 3. Llame al número de emergencias médicas local. Pregunte si hay algún desfibrilador externo automático en la zona y solicite. 4. Comience las maniobras básicas de RCP. Coloque a la víctima boca arriba y suble una superficie dura para iniciar de inmediato las maniobras de compresión. Coloque el talón de una mano y luego la otra mano encima. 5. Entrelazando los dedos en el centro del esternón. Si se cuenta con el DEA, utilizarlo desde ese momento. 6. Adoptar una postura erguida, con los hombros alineados por encima del esternón de la víctima. 7. Con las manos, aplicar presión cargando el peso del cuerpo sobre los brazos rectos, de manera que el esternón baje 5 centímetros. 7. Realizar compresiones a un ritmo rápido y sostenido, mínimo 100 por minuto, hasta que llegue la asistencia médica. Este tipo de maniobra cardiopulmonar deben realizarla solamente en adultos. Saber cómo actuar frente a una eventual víctima de un paro cardiorrespiratorio puede salvarle la vida. Si querés formar parte de la Policía Federal Argentina, ya podés inscribirte en el ciclo electivo 2024. Ingresá a argentina.gov.ar barra Policía Federal. Hacé clic en preinscribite. Realizá el recorrido virtual por los institutos de formación. Conocé nuestra oferta académica. Elegí formar parte como oficial o suboficial en las áreas de seguridad, bomberos y comunicaciones. Completá el formulario y comenzá a construir tu futuro en la Fuerza Federal con 200 años de historia como policía. Preinscribite. El recorrido virtual por los institutos de formación. Gracias.